La música nos lleva a momentos, emociones, recuerdos, y es por eso que queremos que nos acompañes en este viaje musical de atardeceres. La simpleza es la diferencia. Señorita Andy Molina, con este viaje musical, ¿de quién vamos a hablar? Hoy voy a hablar de Edith Gormezano, y usted me dirá, ¿quién es Edith Gormezano? Edith Gormezano fue llamada también Edith Gormez, y es una mujer que nació en el año 1928 en Nueva York, en una familia de judíos sefaradíes europeos, y creció en un ambiente donde también se hablaba castellano, donde se hablaba español e inglés, y fue un idioma que ella aprovechó para también trabajar un tiempo como traductora. Esta artista había nacido en Nueva York, como le decía, y sus inicios en la música fueron desde muy joven, sin embargo, su popularidad la empezó a alcanzar ya, siendo un poquito más grande, cuando empezó a acompañar a las orquestas como, por ejemplo, de Glenn Miller. Sí. Bueno, no es necesario decir quién fue Glenn Miller, porque creo que todo el mundo conoce por lo menos una de sus canciones. En la década del 60, bueno, surge Edith ya como una cantante un poquito más consagrada, con una voz y un carisma increíble, y esto hace que fuera la compañera perfecta para el famoso trío Los Panchos. ¡Guau! Graba un disco con el trío Los Panchos, con este trío oriundo de México, quienes ya venían desde la década anterior conquistando, bueno, Estados Unidos con boleros, nada más y nada menos, ¿no? Un mercado muy difícil de conquistar, el que no es habla hispana. Sobre el origen del bolero existen diversas teorías. La mayoría señala a Europa como la cuna del género. El bolero viene de España, inicialmente era una danza de movimiento ligero. Posiblemente el bolero es una manifestación musical gitana, pues su nombre viene de la expresión bolero con B corta de volar. Y las danzas gitanas a veces implican esos movimientos, ¿no?, como que aparentan el vuelo de una B. Además, si nos fijamos en la instrumentación musical de las formas gitanas, tienen, bueno, la forma de cantar, ¿no?, la forma de tocar la guitarra, estas cajas de madera que muchos grupos ahora las están usando, que hacen como percusión, y también este uso de las palmas de las manos para aplaudir. Bueno, todo el mundo tiene en la cabeza lo que es un tema gitano. Bueno, de ahí, de por ahí viene el bolero y con esta instrumentación el bolero llega a América y específicamente se instala en Cuba, donde la fusión con estos ritmos africanos, generan este género muy caribeño, muy de toda esa zona. Bailar apretaditos. Con el calor, bailar apretaditos, ¿no? Bueno, también se le incluyen bongos, congas, tumbadoras, y todo lo que tiene que ver con la percusión. Pero volvamos con Edi con esta voz cálida y con este ligero acento extranjero, porque se le notan cuando canta que no es latina, ¿no? Cuando, no sé si escuchó el tema que le pasé, se escucha, ahí tiene un dejo de acento yanqui, por decirlo de alguna manera. Y en mucho tiempo la habían nombrado como la New Yorkina, y así, bueno, plasmó sus interpretaciones en el corazón de mucha gente. Entre los éxitos de Igor Mea en español, al lado de los panchos están boleros como Historia de un amor, Nosotros, Sabor a mí, Vereda Tropical y Piel Canela, que es del músico boricua Bobby Capó, que vamos a escuchar ese tema hoy. Bueno, canciones que son muy conocidas, que seguramente las habrán escuchado por Luis Miguel, nosotras, nuestra generación, ¿no? Gormé ganó varios premios Grammy, también ganó Emmys. Además, en el año 1995 le otorgaron el premio La trayectoria de la Sociedad de Cantantes, un reconocimiento a su contribución al mundo de la música y a su esfuerzo por beneficiar a las comunidades y a las causas mundiales. Falleció en el año 2013, no hace tanto, y este artista dejó un gran legado musical en su país y en Latinoamérica. Vamos a escuchar la canción Piel Canela, que es un bolero muy conocido de este músico Bobby Capó, en la voz de la gran Eddie Gormé. En Tránsito, el aire de la radio que retumba en la web.